bueno señores hace día que yo estoy diciendo que en república dominicana hay miembros de bandas de Haití hace día que yo lo estoy diciendo porque porque que la frontera dominicana no ha tenido esa estricta vigilancia para impedir que pasen desaprensivos por ahí están pasando de hace mucho y cada vez que se descubre una acción vandálica de uno de los miembros de bandas de Haití en república dominicana es que nos enteramos que están aquí miren un miembro de la peligrosa banda 400 maús de allá de Haití lidera una estructura que atraca a camioneros en la autopista de santiago un miembro de la banda 400 maús líder de una banda que atraca a camioneros en santiago ya apresaron 15 personas pero ese pandillero pierre regullo aún lo están buscando la policía no lo ha atrapado la banda robaba mercancías a los camiones dominicanos para enviarlas hacia Haití o sea no puede usted que eso sea todo miembro de la misma banda que estuviera buscando la mercancía para mantener a su banda allá en haití la policía aquí está la foto a lo que atrapó atrapó 15 la policía dice el informe que nos llega que la policía atrapó 15 15 pero no lo quiere poner los 15 que te paro atrapó 15 la policía atrapó 15 y eso 15 que atrapó la policía van a ser sometidos a la justicia pero no logró entre los 15 entre los 15 que atrapó entre los 15 que atrapó no logró capturar no logró capturar no logró capturar al pandillero que es a quien están buscando no logró atrapar a ese pandillero y ahora estamos estamos en la misma no atraparon al pandillero y entonces qué vamos a hacer si no se consigue ese pandillero porque ese pandillero cuando viene a ver sigue atracando república dominicana y hemos hablado mucho de esta situación hemos hablado mucho de esta situación que se está dando que se está dando en el país con esto pandillero la policía informó que un reconocido delincuente de Haití lidera una banda que alegadamente se dedica a atracar a camioneros en la autopista Joaquín Balaguer que conecta a Santiago de los Caballeros con Navarrete y otras localidades se trata de Pierre Pegui conocido como Honey quien es miembro de la banda criminal haitiana los 400 Maus desde la policía dieron a conocer el apresamiento de 15 personas que supuestamente forman parte de la estructura que encabeza alias Honey a quien las autoridades dominicanas buscan activamente el informe de la policía indica que los detenidos 14 hombres y una mujer utilizaban ropa del organismo para despojar las víctimas de mercancías que luego llevan hacia Haití le quitaban le quitaban ropa o sea le quitaban mercancía a dominicanos utilizando ropa de policía los integrantes de esa banda entre los apresados figura la dominico haitiana Glenis Gómez Santana esposo del presunto cabecilla de la banda la supuesta estructura fue desmantelada durante intervenciones simultáneas simultáneas en Santiago y en el municipio de Villa Altagracia usted escuchó bien la estructura fue desmantelada durante intervenciones simultáneas en Santiago y en Villa Altagracia durante los operativos las autoridades recuperaron un camión que figura como robado tres paneles solares múltiples pares de zapatos y calizos de diferentes tipos y colores una table y sacos de varios productos alimenticios arroz aceite huevo espagueti entre otros la mercancía que había sido presuntamente sustraída por los detenidos está en poder del ministerio público para los fines de ley correspondiente la policía indicó que continuará la búsqueda de Pierre Pégui a quien le hace un llamado para que se entregue por la vía que él considere pertinente ay ay atrapado mediante operativos en Santiago y en Villa Altagracia y buscando a este supuesto integrante de la banda los 400 manos esa es una de las bandas más peligrosa que hay en Haití y Johnny que es de esa banda es el cabecilla de este grupo bueno bueno esperemos a ver a ver cuáles son los de la banda y que van a informar de lo que han hecho seguimos con más del contenido de este espacio en política un saludo un saludo a